Música épica número 8, nombre de la música, horizonte de eventos, autor de JB, se recomienda utilizar esta música de fondo en tus proyectos para dar esa sensación de inspiración motivacional épica. Música Les recuerdo que para descargar esta música sin la voz del fondo, les dejo los enlaces en la descripción del video y en el primer comentario, para usar cualquiera música promocionado por horoclick tiene que dar crédito al autor de la música 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 Música